Cosas, a que ninguno iguale, a de tus ojos ya de a tu carne Eres la pila, que alimenta mi linterna, que alumbra los caminos Pa' que el amor nunca más se pierda Comprender, tenemos que comprender, que hoy mañana será de terreno Eres querer, eres querer, eres querer como la higuera Que cuando quiere a mí me la digo, cuando quiere a mí me la prueba Comprender, tenemos que comprender, que hoy mañana será de terreno Eres querer, eres querer, eres querer como la higuera Cuando quiere a mí me la digo, cuando quiere a mí me la prueba Colores, dame colores Colores